Querido participante, bienvenido al curso Recupera tu Vista. Mi nombre es Alejandro Lavin, soy terapeuta y facilitador. Yo soy José Miguel Casas, médico y colaborador. Un gusto saludarlos a todos. Así que este video es el primero de este taller. En este video te vamos a explicar a manera de introducción cuál sería la secuencia más apropiada para ti, dependiendo cuál es tu objetivo con este curso. Y aquí vamos a ver los tres participantes más comunes para este tipo de taller. Nuestro primer participante sería toda aquella persona que ya tiene un conflicto visual. Personas que sienten que su vista no está tan bien como debería, no está al 100% de su capacidad, ya tienen algún diagnóstico médico, utilizan lentes o no ven tan bien como quisieran. Este tipo de participante, la secuencia que debería de seguir o la más apropiada sería la siguiente. Recuerda que este taller consta de dos secciones. La primera es la sección de psicosomática y la segunda es la sección de los ejercicios. Así que si tú eres alguien que no ve tan bien como quisiera o ya tiene algún diagnóstico, la secuencia será la siguiente. Número uno, mira la parte introductoria de psicosomática. La vas a ver en los videos y por títulos te darás cuenta cuál es la parte introductoria. Número dos, te puedes ir directamente al diagnóstico que a ti ya te han dado. Es decir, tenemos alrededor de 10 tipos de conflictos visuales, miopía, hipermetropía, astigmatismo, etcétera, etcétera. Así que tú te puedes ir directamente a los cuales a ti te conciernen porque ese es el diagnóstico que tú tienes o es lo que te han dicho de lo que tú sufres. Así que observas la introducción de la psicosomática, te vas directamente al tipo de conflicto que tú tienes a nivel visual y después te vas a hacer la liberación emocional que verás directamente en la parte de los títulos dentro del temario del taller. Cuando tú completas la parte psicosomática, tu cuerpo ya no tiene ningún bloqueo para seguir activando esta mutación. Por lo tanto, lo que sigue es ir a los ejercicios para fortalecer y digamos recalibrar todos tus mecanismos biológicos y anatómicos para que tú puedas ahora sí digamos eliminar todas las secuelas de las mutaciones que tú has tenido a partir de los conflictos emocionales. Así que la secuencia en resumen para ti sería la introducción de la psicosomática, irte directamente a los conflictos que a ti te atañen dependiendo de los diagnósticos que tú tienes, ir a la liberación emocional y entonces irte a todos los ejercicios y hacerlos cada uno parte por parte. Y bueno, ahorita mi compañero te dirá algunas sugerencias o tips que pueden faltar en la parte de los ejercicios ya que ahí pues el especialista es él. Así que esa sería la secuencia más recomendada para ti. Y después tenemos el segundo tipo de participante que sería... Correcto, el tipo 2 de participante o usuario en este caso es alguien que ve sin problema, puede ser que use o no lentes, pero básicamente es alguien que quiere mejorar su vista. Vaya, es alguien que no está tan enfermo de sus ojos, es alguien que ve con normalidad o en promedio, tiene una vista 20-20, pero en general es para alguien que quiere mejorar varios aspectos o varias habilidades visuales. Y bueno, como recomendación que se dan dentro del curso, pues es que lo hagan siempre con un acompañante, con un amigo, un familiar, con la pareja, es lo más recomendable. Y que lo hagan en ambientes o en cuartos que estén muy bien iluminados, de preferencia que sea luz natural y bueno, pero puede ser luz artificial, no hay ningún problema, pero sí ese punto es muy importante, que estén acompañados y con la mejor iluminación posible. Adicional a eso, van a tener que descargar el material de apoyo, son varios documentos y es una presentación para que los tengan y en cualquier momento puedan accesar esa información y además lo que se necesita colocar en una pared, también lo puedan pegar sin problema. Entonces recuerden descargar ese material de apoyo. El tercer tipo de usuarios serían aquellos profesionales de la salud que se dedican al tema de la terapia alternativa o son médicos o de alguna manera trabajan con personas en el campo de la salud o de mejorar tanto temas físicos, emocionales, etcétera, etcétera. Este tipo de terapeuta médico o profesional de la salud, bueno, si lo que quieres ayudar a sus pacientes, la recomendación sería que viera todo el curso, porque puede tener muchos tipos de pacientes con muchos tipos de conflictos, es necesario que vea tanto cómo funciona la relación entre la mente y su descarga emocional en los tejidos o en los órganos, que vea todos los tipos de conflictos que nosotros aquí enlistamos, también que vea la parte de la bibliografía que recomendamos por si quiere profundizar o si quiere checar algún tipo de conflicto que no incluimos en nuestro curso porque no es de los más comunes o porque es algo más rebuscado o más raro y por supuesto después a la parte de los ejercicios, porque va a ser necesario que él sepa cómo se hacen estos ejercicios, cómo es que funcionan y sobre todo cómo es que él puede enseñar a su paciente a hacerlos en casa. Él como ya va a tener la posibilidad de descargar el material, bueno, pues sería la responsabilidad de él darle este material al paciente para que lo pueda hacer los ejercicios en su casa y si su paciente tiene algunas preguntas de los ejercicios, él sepa exactamente cómo se hacen. Hablando de los ejercicios y hablando del segundo tipo de usuario, que serían las personas que quieren aumentar su visión o perfeccionarla, José Miguel, ¿cuáles son las profesiones o cuáles son las ocupaciones de personas que normalmente les convendría este tipo de ejercicios? Si yo trabajara, ¿en qué tipo de campos me conviene hacer estos ejercicios? Correcto, bueno, pues todas aquellas personas que pasan mucho tiempo sentadas frente a un monitor, oficinistas, personas que todo el tiempo tienen que estar frente a una pantalla de una computadora principalmente, personas que trabajan en comunicación, fotógrafos sobre todo, todo este tipo de profesiones que demandan tener un objeto o una pantalla en muchas ocasiones brillante, muy cerca de la cara y de los ojos durante mucho tiempo, va enfocado principalmente a ese tipo de profesiones o personas. Oye, aquí a nivel personal, fíjate que yo cuando manejo de noche, de repente las luces como que se me, digo, yo según yo sí vio bien, ¿no? De tránsito, etcétera, yo salgo con bien los exámenes, no nisto lentes, pero de noche las luces como que se me alargan, no sé cómo explicarlo, como si se me difuminaran y yo arrastrara las luces. A mí me servirían, aunque no me dedico yo a ser chofer o a manejar todos los días por trabajo, ¿a mí me servirían los ejercicios? Claro, el hecho de sentirte incómodo manejando de noche y el hecho de que las luces de los otros carros te molesten, es un claro indicio de que algo no anda bien y bueno, por supuesto, si eres una persona que maneja constantemente un vehículo y en ocasiones de noche, es bastante recomendable hacer estos ejercicios porque, bueno, te van a ayudar enormemente. Y sí, correcto, sí, ayudarían mucho gente que maneja y sobre todo que tiene que manejar de noche, también es muy recomendable. Ok, bueno, entonces aquí tienes las recomendaciones para este curso. Dependiendo de cuáles son tus objetivos, podría ser la secuencia que tú puedes seguir. A manera de conclusión, si tú estás viendo este curso porque ya tienes un bloqueo visual o ya tienes un diagnóstico o ya usas lentes, aviéntate a la introducción psicosomática, vete directamente a tu conflicto, libera las emociones asociadas y entonces vete a hacer todos y cada uno de los ejercicios exactamente como son para que tú recuperes tu vista en la mayor calidad y en la mejor armonía como tu cuerpo lo puede. Dos, si tú eres una persona que no tiene conflictos y pero simplemente quiere aumentar su potencial, puedes irte directamente a los ejercicios. La parte de la psicosomática no la necesitas porque no tienes bloqueos, a menos de que tengas algún familiar que tú quieras entender por qué es que no ve bien y quisieras darle alguna recomendación o como cultura general o para prevenir. Si tú ves el tipo de emociones que nos afectan los ojos, bueno, pues cuando tú las puedes identificar en tu vida, pues tú puedes saber que si no las liberas en ese momento pudieras dañar tu vista que ahorita ya está bien, que nunca ha tenido ningún problema. Y tres, si eres terapeuta, pues compadre, tú sí, aviéntatelo todo, la parte psicosomática, las liberaciones, la parte de los ejercicios y la parte de los ejercicios tú tienes que ser bastante bueno, no nada más practicarlos para ver cómo funcionan, sino ver qué cosas pudieran dificultártelas a tus pacientes, tener el material disponible y como ya me dijo mi compañero José Miguel, bueno, pues tener las condiciones ambientales necesarias para que el lugar de los ejercicios sea pues el más óptimo y que esto funcione lo mejor posible. ¿Algo que añadir José Miguel? Sería todo por mi parte. Bueno, entonces ahí lo tienes, define tus objetivos, ahí están las secuencias recomendadas y bienvenido a Recupera tu Vista. Este curso está diseñado justamente para ti, estamos pensando en ti, que desde tu casa quieres mejorar algo y bueno, pues tenemos herramientas, bienvenido a usarlas, no te quedes sin ellas y cualquier cosa estamos en contacto. Aquí en el curso hay un área de foro donde tú puedes poner tus preguntas, más o menos cada mes vamos a intentar estar metiéndonos al foro para ver dudas que tú tengas, toda la parte psicosomática, las emociones, yo me encargo de responderte y en la parte de los ejercicios José Miguel nos va a apoyar, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna necesidad, bueno, pues puedes poner ahí lo que tú tengas como inquietud en la parte de foro y una vez al mes nos estaremos metiendo para resolver tus inquietudes. Así que, bienvenido, quédate con nosotros y a Recupera tu Vista. Gracias José Miguel. Gracias, Recupera tu Vista. Gracias a ti.